Salve Argentina, mal de la azul y blanca, y donde el cielo, en donde era el sol, tú la más noble, la más gloriosa y santa, el firmamento, su color, te dio. El firmamento, su color, te dio. El firmamento, su color, te dio. Yo te saludo, la tierra de mi patria, sublime en señas de libertad y horror. Cura a tu amarte, como así defenderle, mientras palpite, mi fiel corazón. Mientras palpite, mi fiel corazón.